Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa, todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu, 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 bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu Si tú quieres cantar, no te voy a extrañar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco regalo que si le das un liberón, no llora, no llora Que me librete una canción que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu, bu, bu Chipi, chipi, chapa, chapa, lubi, lubi, lava, lava, mágico, mi lubi, lubi, bu Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi lube, 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 bu, 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 bu Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi lube, 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 lube Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir Si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa Todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Si puedes venir a mi casa Digo a mi mamá, que diga tu mamá Que deje de venirte a mi casa Tengo un muñeco regalo que se quiera Su liderón no llora ¡No llora! Quiero invitar una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora! Chipe, 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 chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, 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 bu, 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 bu Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi lube, 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 bu, 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 bu Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico Mi rubi, rubi, boom, 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 boom Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi Lava, lava, mágico Mi rubi, rubi, boom